Vamos a leer la pista de Jimena, de lo que tú escogiste ya, ¿eh? Ay, escucha bien. Puedo tener una caída espectacular con un sonido muy peculiar y rodeado de agua me vas a encontrar. Puedo tener una caída espectacular con un sonido muy peculiar y rodeado de agua me vas a encontrar, por favor. Déjala ahí, mi querísima Jimena. ¿Quieres escuchar nuevamente la de Claudio? ¿Sí? ¿Te doy chance? Órale, vamos a escuchar otra vez, Claudio. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Y dice así. Para que veas bien, agua y jabón te puedo echar, pero necesito que me laves bien, pues de polvo me podría llenar. Ok. ¡Chutín, back! ¡Volteate, ya él! ¡Volteate! ¡Platiquen entre ustedes! ¡Qué emoción, ¿no, mi Jimena? Ahí los veo más convencidos, a ver si es cierto. ¿Cuál? ¡Ya él! Acuérdense de las pistas. ¿Cuál es el que no quieres? ¿El tuyo? ¿El que tú hayas escogido originalmente? ¿O el de Claudio? El mío. ¿El tuyo? No lo quiero. Adiós. No lo quieres ni ver. No, no lo quiero. ¿Estás? 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 Espérame, espérame. Espérame. Espérame, porque ha cambiado a veces la cosa. ¡Suerte! 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 Familia Ramírez, última vez, mamá Miriam. ¿Es su última decisión? Sí. 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 Venga. Sí, 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 sí. Ok. Adiós, Jimenita. Gracias. Claudio, baja aquí con nosotros, por favor. No, cómo no. Vamos. ¡Venga, familia Ramírez! ¡Qué dramático! A ver si después de tanto y tanto tiempo de la familia Ramírez logra ese gran premio para disfrutarlo en familia. Suerte, suerte, hermano. Suerte, suerte. Chócale, hermano. Chóquela. Oye. Eso. Última pregunta. Claro. Pero el patito no estaría mal, ¿no? Pues no. ¿El patito estaría mal o no? Pues más o menos. ¿Cómo vas a hacer? Ok. Los dos tenían agua, los dos tenían... ¿Puede ser un patito? Puede ser una camioneta. Que le estamos lavando. Ok. Pero tú, ¿cuál prefieres? ¿El patito o la camioneta? La camioneta. Ok. Mamá Miriam, ¿camioneta o patito? Camioneta. Abú. Camioneta. Miguel. Camioneta. Venga. Camioneta. Yo también, mi Claudio. Camioneta. 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 Pero puede ser un patito. No, 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 patito no, patito no, patito no. Hijo, yo estoy nervioso, hermano. Yo también. Yo estoy nervioso. ¿Quieres ponerte aquí en medio, mi Claudio? Sí, sí, sí. No, no. Hijo. Camioneta. 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 Suerte, ¿eh? Suerte. Gracias. Suerte. Señoras y señores, en este programa de Al Final, todo queda en familia. Familia. La familia Ramírez que la verdad se la rifó durante todo el programa. Sí. Sí. Hizo absolutamente de todo lo habido y por haber para ganar puntos. Al final se encuentran con que ahí puede haber una camioneta o último modelo o un patito. O un patito. No, patito no. O una camioneta o cuac, cuac. ¿Pero no te gusta cómo hacen cuac, cuac, Claudia? Cuac, cuac está bien, pero la camioneta imagínate. Señoras y señores, es el momento, el momento. Claudio habrá escogido esa caja bien o mal. ¿Qué habrá pasado? Claudio, Claudio, la familia Ramírez. El premio es uno, es, 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 una camioneta.